Ahí está ¡Mirá! ¡Oh! ¡Ya! ¿Ven? Mira Pero, a ver, no va a ser conjetado, vamos, no Ni una foto de cámara Hola, amigo, ¿qué tal? ¡Oh, qué escluso! ¿Ah? ¡Hola! Ahora llegamos en Sotasasa, comune de pregazo Acá es el camino de Sotasasa ¿Y al creer que está en relación con el camino de Sotasasa? ¿Qué es ahora? ¿La itsula? ¿Hay que estar aquí? ¿Ahora no está diciendo que las que quiera, 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 las que quiera que quiera, las que quiera, las que quiera, las que quiera, las que quiera. ¿No? ¿Pero qué es esto? Soto Sasa Soto Sasa Soto Sasa Mati, acá está el hombre, el pie gigante Para bañarse ¿Por acá se me caen? ¿Por acá se está sintiendo? Y bueno, con esto nos despedimos por hoy Sin antes bajarnos por acá a darnos un bañito Nos vemos, chao